De una marchaban las hormigas, hurra, hurra De dos marchaban las hormigas, hurra, hurra De tres marchaban cuando la más pequeña un árbol se subió Y luego se bajó, regresó a la fila, se metió De cuatro marchaban las hormigas, hurra, hurra De cinco marchaban las hormigas, hurra, hurra De seis marchaban las más pequeñas ramigas, árbol recogió Y después las alcanzó, regresó a la fila, se metió ¡Atención hormiguitas! ¡Vamos a marchar! ¡Un, dos, seis! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos!